Ah, bueno, yo ya entré de nuevo, pero acá no la veo. A ver. 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 estado de paz fue lo que me enganchó. Entonces ya yo quería seguir yendo a las reuniones, aunque el libro no fuese mi, o sea, yo el libro, bueno, chévere, cuando lo pasaba, pasaba de largo, pero el estado de paz, el momento que nos agarrábamos las manos, el momento en que cantábamos era tan mágico que yo siempre quería regresar. Y pasaron años, yo en aquel momento estudiaba metafísica. Pasaron muchos años, tenía un grupo que estudiábamos metafísica, tengo una abuela que es instructora en metafísica, todavía está viva de noventa y pico de años, y nos enseñó mucho sobre la mente. Mi abuela siempre nos decía, en lo que tú piensas, en eso te convierte. Esa es la ley de mentalismo. Yo crecí con eso. ¿Cómo se llama tu abuela? Se llama Conchita de Sandoval. Conchita de Sandoval, le vamos a mandar un beso enorme. Ay, tan bella, gracias, claro que sí. La mamá de tu papá. La mamá de mi papá. Porque tu apellido es Sandoval. Así es. Entonces, gracias, la bendigo. Mi abuela siempre ha sido, fue, en su momento, nos enseñaba y nos hablaba con esa fuerza sobre el poder que tenía la mente. O sea, que eso venía ya, escuchando, mi mente escuchaba eso desde niña. Pero también un poco dispersa, distraída yo en mi vivencia. Cuando yo vuelvo, estoy en mi proceso, estoy en la metafísica, en ese tiempo, muere mi hijo. Muere un hijo que tuve de tres añitos, un tema doloroso, dentro de la ilusión, un tema muy doloroso. Y yo me peleo con Dios. No importa cómo lo conocía, pero yo me peleé con Dios. Me puse brava, pues, porque no entendía, no entendía cómo el amor, según yo, hacía responsable de que Dios tuviese que ver con lo que estaba ocurriendo. Y entré en conflicto, entré en conflicto y en mucho dolor y sufrimiento por un tiempo. Mis amigas de la metafísica hacen contacto con el curso de milagros. También. Y empiezan a reunirse a estudiar el curso. Y me invitaban, por supuesto, que tienes que venir. Ya sabían que había pasado todo. Ya había pasado como un año o dos años. Ya no sé qué tiempo había pasado. Pero yo siempre que la veía, le decía, sí, sí, un día de esto voy. Pero no iba. Porque seguía en mi duelo y en mi rabia. Hasta que por fin, tú sabes que ya llega un momento que nuestro ser no soporta más, que no soportamos más estar en el dolor. Porque sabemos, nuestra alma sabe, nuestro ser sabe, que eso no es verdad. Eso no es lo que nos toca. Y buscando respuestas. Buscando respuestas. Porque todos estamos haciéndonos preguntas y buscando respuestas. Y yo quería que alguien me explicara qué fue lo que pasó. Porque yo no lo podía entender. Necesitaba de otras mentes, que es una de las cosas que explica el curso de milagros. Que cuando yo estoy sumergido en la ilusión, necesito de otras mentes que recuerden la verdad por mí. Y fue hermoso porque mis amigas, mis hermanas, dentro de mi proceso, supieron hablarme y decirme. Hasta que un día me dicen, Patricia, van a hacer una escuela del curso de milagros. Y tú tienes que hacerla. Y yo, no, eso, yo no tengo dinero para eso. Yo no puedo hacer eso. Ustedes no tienen idea de cuánto yo me resistí en su momento a esto. Y yo no tengo dinero para eso. Y yo estaba todavía. Es genial, porque le estamos mostrando a todos que luego se nos va a presentar a decirnos todas esas cosas. Por supuesto. Aunque yo siempre he estado despierta, entre comillas, en ese momento yo estaba sumergida en el dolor, en la rabia. Y yo, yo me hacía la loca. Yo muy diplomáticamente les decía, un día de esto, cuando tenga dinero, cuando tenga tiempo, cuando. Pero un día mi amiga, mi hermana, se llama Luz Marina, ella también es maestra de un curso de milagro. Ay, qué lindo. Mi hermana muy sabia me dijo, no importa si no tienes dinero. Y el tiempo lo buscaremos y lo adaptaremos. Pero yo sé que tú tienes que estar allí. Dime cómo lo puedes pagar y si no lo quieres pagar. O sea, casi así que no pasa nada. Se me fueron cayendo los argumentos. Me habrán escuchado más de una alumna decir eso. No me venga con esas excusas. Vení, vení. Trae una manzana. Eso. Y me dice ella, me dijo estas palabras, si se lo entregamos al Espíritu Santo, él va a arreglar todo. Dicho y hecho, yo lo entregué. En ese momento yo sí reconozco. Por eso el curso es tan real cuando dice, solo necesita una pequeña dosis de buena voluntad porque lo demás está dado. Y Victoria, saliendo de donde mi amiga, donde se reunían, fui a hacer al súper, al mercado, a comprar unas cosas y me consigo con una persona que me dice, te estaba buscando hace tanto tiempo porque necesito que te vayas a trabajar conmigo y no sé cuánto. Y te ofrezco y al día siguiente tienes una entrevista. Y me ofrecían pagarme, por decirte, tres veces más de lo que yo estaba ganando en ese momento. Eso a mí me ha estado. O sea, el ego, o sea, el ego me había engañado, pero Dios y el Espíritu me estaban diciendo, gracias por decir que sí. Para que veas que eso está allí. Y te lo digo y me emociono porque, porque es que dudamos, pero es que basta que digas que sí. Y fue hermosísimo porque con todo y que eso ocurrió, me conseguí mi trabajo. Yo estuve trabajando en ese lugar porque ocurrieron tantos milagros cuando empecé a hacer el trabajo con mi mente. Cuando yo empecé a sumergirme, a estudiar el curso, para mí, fueron tantos los propósitos que le di yo. Yo voy a hacer este curso para agarrar fuerza y hacer de mi vida otra cosa porque ya yo me había casado por segunda vez y yo tengo que salir de esta relación y tener fuerza y yo tengo que sola. Y bueno, tantas cosas que me fui diciendo y el ego me decía cada cosa. Y bueno, me fui sumergiendo en este trabajo y fui perdonando y perdonándome porque una de las cosas que me di cuenta es que me sentía muy culpable de la muerte de mí. Porque pasas de dejar de echarle la culpa a otros para condenarnos porque al final que nos estamos condenando a nosotros. A nosotros mismos. Y fue un trabajo de mucho tiempo. Me imagino. Todavía, por momentos, aparece el ego así. Alucinás. Y me vuelvo y yo, me recuerdo. Que eso no es la verdad. Eso también. Qué lindo testimonio, Olga, porque... Y así fue. Y por pasar 20 años en el curso de milagros, a nosotros el ego no nos asusta todos los días. No, sí. No, claro. No siga hablando. Tenemos que recordarnos a cada instante quiénes somos, en verdad. Porque si no, yo hoy, hoy agradezco estar dedicada y que a enseñar a otros. Pero no, es que este tiempo que yo dedico, entre comillas, a mis partes que están afuera, a mis hermanos, no es más que para mí. Y es lo que me ha sostenido en el tiempo, recordando la verdad. Porque hay momentos que se nos olvida por completo. Y recordárselo a otros, recordárnoslo a nosotros. Y ha sido hermoso este camino. Y bueno, cuando yo hice eso, lo hice para mí, para ayudarme a mí, para sentirme bien. Pero una vez que tú empiezas a experimentar la paz, que empiezas a recordar la verdad, es inevitable que no se lo cuentes a otro. Inevitable. 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 Si lo querés evitar, viene otro y te dice, me dijeron que vos estás haciendo un curso de milagros. ¿Me contás? O sea, que me quería escapar. Me engancharon de nuevo. Y definitivamente, desde eso, me dediqué, me dediqué y me he dedicado desde ese entonces, desde el 2006 más o menos. Me he dedicado a hacer círculos de estudio, a hacer escuelas del curso de milagros, a hablarlo de todas las formas. Y principalmente, que es la invitación que yo siempre hago. No hay otro mundo que tengamos que salvar que tu mundo inmediato. Tu mundo inmediato es tu familia, tu pareja, tus hijos. O sea, a veces queremos irnos al macro, por decirlo, y perdernos en la ambigüedad. Pero si tienes allí mismo a tu gente, eres capaz de pasar por alto los errores de tus hermanos que están allí contigo. Y mi familia completa ya ha estudiado el curso. Hemos hecho un trabajo hermoso. Cada uno a su manera lo ha estado viviendo. Para mí esto es otra vida. Haber entrado en el curso de milagros es haber renacido. Es haber vuelto a nacer dentro del proceso. Y que algo que me compró, Victoria, cuando yo conozco el curso, que empiezo a ver que el camino de deshacimiento de todo lo que había en mi mente, sí se llevó un tiempo, pero fue dulce y amoroso. Claro. Porque respeta nuestro tiempo. O sea, no hay nadie diciéndote si no lo haces así. Es solamente tú con tu ser. O tú desvaneciendo el personaje que hemos inventado. Y eso, yo considero que el curso me brindó amor y dulzura. Es respetuoso de nuestros procesos, de nuestro tiempo. Sí, sí. Jesús habla de una forma tan amorosa, contundente. Y hoy es el Día del Maestro, ya que lo nombramos, le vamos a decir muchas gracias y feliz Día del Maestro. Acá en Argentina se conmemora el Día del Maestro hoy. Ay, qué hermoso. Bueno, yo bendigo a todos los maestros, porque enseñar es una bendición. Y bendición es para nosotros. Enseñar es una bendición. Y bendigo la labor de todos los maestros en tu país y en el mundo. Pido que se manifieste la luz en cada persona que tiene una palabra para otro, y que solo el amor y la luz se manifieste allí, siempre. Amén. Gracias, amén. Qué bonito esto que me recordaste de pasar por alto, ¿no? Porque si hay algo que es el perdón es pasar por alto. Eso que nos parece que son faltas en nuestros hermanos. Y quizás en el momento que... No hace falta irse a ningún lado para verlo ni para hacerlo. No hace falta irse a la alcance. Es una decisión. Es una elección. Esto no es la verdad. Entonces decido pasarlo por alto. No existe, no ocurrió. Puede que algunas veces nos cueste un poquito más. Porque tenemos pasado y nos cuesta un poquito más. Pero si pedimos ayuda... Ahí está. Con toda certeza. Siempre presta para ayudarnos ahí al toque, decimos acá. Rapidito, rapidito. Hay que dejarse ayudar, lógicamente, porque uno al principio está muy contento con su sufrimiento. Pero es que... Cree que es la manera que tiene de expiar, la manera del mundo de expiar los errores que hemos cometido. Entonces sufre. Entonces sufre. Lindo. Lindo. Así es. Pero es que una cosa que yo he descubierto en este camino es que nos cuesta pedir ayuda. Porque hemos creído que el amor no es real, el amor no existe. Y como tenemos esa creencia, ¿para qué voy a pedir ayuda? Y ya el pedir ayuda, así sea un hermano en este mundo, decirle al que está al lado tuyo, ayúdame en lo que sea, es la manera en que le permites tú a Dios que intervenga, que interceda. Entonces pedir ayuda también nos lleva un tiempo a aprenderlo, porque nos enseñaron, o aprendimos en este mundo ilusorio, a cuidarnos y a protegernos justamente escondiéndonos, guardándonos, no sacando a la luz lo que corresponde. Entonces, una de las cosas que yo creo que, que es cuando le digo a las personas, ¿qué me enamoró a mí del curso de milagro? Que es dulce, el camino es dulce, es amoroso. Y yo creo que ya no tenemos que pasar por más nada doloroso. No tenemos que sufrir para despertar. Ya, ya eso caducó. Que despertamos desde el dolor. Podemos despertar desde el amor. O sea, podemos despertar de manera dulce y amorosa. Y el curso es dulce y amoroso. En un camino te muestra un mensaje muy dulce y amoroso. Por eso estoy casada, dedicada, convencida de que este camino me da muchísima paz. Y por ese simple hecho, lo comparto. Qué lindo. Olga, me quiero preguntar porque recién nos contaste que estás completamente dedicada a esto. Ahora, a los maestros de Argentina. Así, te conocí yo como coordinadora de Encuentro Global dentro de los maestros de Argentina. Y me encantará que nos cuentes sobre ese proyecto. De otros encuentros que vos hayas participado en Venezuela, porque sé que la idea nació ahí. Nació ahí. Pero ahora en este Encuentro Global. Bueno, te cuento. Hace como 10 años, un grupo de maestros tenía el deseo de reunirse, de conocer cuántos maestros habían en el país, etc. Ya se conocían unos con otros. De hecho, ya nosotros conocíamos, porque llegó aquí, a Guayana, donde yo vivo, a través de que vino una maestra de otra ciudad, de otro país, perdón, de otra ciudad, a enseñarnos. Y así, esto se ha ido extendiendo, ¿cierto? Entonces, surge la idea de reunirnos y nos reunimos en Venezuela, todos los maestros a nivel nacional. Entonces, viajamos todos a un lugar y nos encontramos, nos conocimos, sonreímos, celebramos, nos abrazamos. O sea, una fiesta de luz, como lo llamo yo. Y fue hermosísimo. Como también aparecieron otros espacios de aprendizaje muy interesantes. Claro que sí. Entonces, uno de los propósitos, aparte de conocernos y compartir, es que, como que hablemos todos bajo los mismos términos. Y conocer cómo lo haces tú, cómo lo hago yo, porque cada quien le da a esta enseñanza su toque. Su toque especial, por decirlo de alguna forma. Que lo necesita un alumno escuchar de esa manera, como lo dice Victoria, como lo dice Patricia, como lo dice Silvia, como lo dice cualquiera. Y todos los maestros tienen sus alumnos y todos los alumnos tienen sus maestros. Entonces, es interesante conocernos. Y nos fuimos reuniendo todos los años. Así pasaron como a la octava vez que nos reunimos. Marco Sorgi, que es el que, con las personas que eran los pioneros. Yo tengo todos estos años reuniéndome también con estos grupos, con esta gente. Y cada vez recogemos más maestros y invitamos más maestros. O sea, resulta que Marco Sorgi dice, vamos a materializar, porque tenía toda la intención y lo está cumpliendo. Porque es el plan de Dios, definitivamente. Que nos reuniéramos a nivel de todos los maestros. Dice, vamos a hacer esto, extenderlo para que nos reunamos internacionalmente. Hace dos años, el propósito era que físicamente todos nos fuésemos a reunir a Venezuela. Después hacer esto mismo en otros países. Pero bueno, en vista de todo lo que ya sabemos que ha venido aconteciendo dentro del mundo ilusorio, inventamos esta pandemia. Y no dejamos de cumplir con el propósito. Y decidimos hacer esto, que más allá del cuerpo, reunirnos como estamos tú y yo, abrazadas y unidas en este instante. Pero qué gran demostración, ¿no? Qué gran demostración de que podíamos prescindir del cuerpo, que de hecho no lo sabemos. Entonces estamos en esta fase de reunir a todos los maestros, estamos 22 países intentando y ya lo estamos logrando, reunir a todos los maestros por países. Y que todos los maestros se conozcan en su mismo país, quién está, dónde está, qué hace. O sea, es tan importante conocer dónde está cada quien y qué está haciendo y cuándo lo está haciendo. Porque este mensaje está llegando y se está multiplicando cada vez más. Entonces, bueno, a mí me tocó la dicha hermosa de reunir a todos los maestros de Argentina. Y cuando me dijeron, yo me emocioné mucho porque de verdad conozco Argentina, conocí y fui a un encuentro en Argentina de Rosa María. Hice un retiro en Mar del Plata y estuve por allá, me fui. Y conocí... Mira vos. Sí, estuve en Mar del Plata, me enamoré. Estuve en Buenos Aires, estuve... Conocí un poco, pero conocí y me enamoré de los argentinos porque definitivamente son muy jocosos, apasionados. Me encantó, me encantó. Me enamoré de esa energía, de esa vibración. Y cuando me dijeron que tenía que manejar el grupo, no manejar, ser administradora y reunirlos, me pareció maravilloso. Y lo estoy disfrutando, Victoria, lo estoy disfrutando. Entonces, ¿qué queremos con este encuentro? Estamos en esa fase de reunir cada... los maestros de cada país. ¿Para qué? Porque estamos... En nuestro encuentro, vamos a llevar un mensaje que se va a hacer entre los tres días de octubre, nueve, diez y once de octubre, estaremos reunidos. Todos los maestros y todas las personas que quieran, estamos invitando a todos los que quieran, a todo el que desee, reunirnos y conocer este mensaje. Los que ya conocemos, vamos a disfrutarnos. Y los que no, pueden escuchar. El hecho es que entonces se armó por tres días una plenaria, un encuentro que se llama Encuentro Global de un Curso de Milagros. Este encuentro va a ser el nueve, diez y once. Entonces, todo el que quiera participar solo debe entrar a la página web, que ahora no sé si la colocas tú, pero la voy a nombrar. Dice www. www.encuentroglobalucdm.com. Perfecto. Nosotros lo vamos a poner en la portada para que todos lo puedan. Perfecto. Entonces, la idea es que puedas accesar allí, te inscribes, son tres días donde van a haber conferencias, simposios, mesas redondas, talleres, espacios para preguntas y respuestas. Y es la primera vez que lo vamos a hacer como encuentro global con varios países, con la idea de que el próximo año sea otro país el que se haga cargo de reunir y de armar, pero este encuentro va a ser por muchas veces. Por supuesto. En esta oportunidad, en esta oportunidad nos está tocando nosotros los que fuimos entre comillas los que escuchamos que tenemos que hacerlo ahora. Y el llamado ha sido escuchado hermosamente. Muchos maestros han sido convocados y han dicho que sí y estamos disfrutando de encontrarnos, de escucharnos y de sentirnos. Es precioso. Yo te digo que espero con ansias cada momento que decís ¡Se abre el grupo! ¡Vamos a charlar! ¡Qué lindo es compartir con otros maestros todo el tiempo! Y yo les contaba a mis amigos que excepto por la gente que comparto porque compartimos la maestra y estudiamos juntos como Miriam, como Jorgelina, como María, que trabajamos, estudiamos y vivimos. esta experiencia de un curso de milagros con Silvia. Yo no conocía al resto de los maestros de mi país. Qué interesante la convocatoria porque, ¿no? Por ahí no solo si hubiera querido yo de hecho con esto de las entrevistas ya me había comunicado con muchos pero también yo empecé a agarrar del mundo entonces empecé a llamar a España y entonces a Florida un montón de lugares, ¿no? Pero no conocía a los compañeros míos dentro de este mismo país pero qué maravilloso. Y hay muchos, hay muchos lo que pasa que no todos están en estos momentos disponibles pero hay muchos yo he encontrado bueno, me ha tocado la tarea de buscarlos a ustedes y ha sido hermoso, mira, ha sido hermoso ver cuántos maestros o cuántas personas están facilitando este mensaje haciéndolo llegar de una manera muy linda, fluida, ligera, fácil y sencilla porque este es un mensaje que es simple pero por lo simple a veces se complica porque la mente lo complica todo. Entonces ha sido interesante ha sido interesante conocer a todos los maestros que están en Argentina son muchos a mí me ha encantado pero qué lindo cuando vuelva los voy a ver a todos pero por supuesto no cabe ninguna duda de eso haremos un encuentro físico para abrazarnos y que haya pasado todo esto a mí me encanta desde ya lo estamos disfrutando si bien eso se va a volcar ahí el 8, 9 y 10 dije bien o 9, 10 y 11 9, 10 y 11 yo también me confundía con 8, 9 y 10 tienes razón es 9, 10 y 11 bueno lo estoy disfrutando desde ya y qué lindo es tomarse todo esto como un aprendizaje como lo es todo no tenemos otro ejercicio más que ir perdonando e ir aprendiendo así que a mí me encanta me atrapó desde el primer momento la idea de poder extender las enseñanzas del curso pero además poder conocer otras formas de decirlo ¿no? porque yo puedo conocer por ahí la de mis compañeros más cercanos que de muchos me ha servido enormemente su ejemplo sus vivencias y después las de uno que va volcando a los demás pero conocer más aún más aún nos da muchísimo más genial yo les pueda contar a mis alumnos de haberte conocido y cómo vos transitaste el curso y cómo te ayudó en las ilusiones de tu vida a tener hoy paz es maravilloso me hubiera quedado por ahí con el ejemplo de Victoria y dos o tres más que conocía pero vamos a tener ejemplos de todos los países de todos así es dentro de este sueño muy feliz de todo este sueño así es porque eso es lo que ha ocurrido en nosotros que hemos tenido una nueva percepción de este sueño y y esta percepción nueva es verdadera porque simplemente ya nos da paz ya nos da paz lo que percibimos y sabes que escucharnos por ejemplo cada vez que nos hemos reunido los maestros de de Argentina con este propósito de extender este mensaje y de reunirnos y encontrarnos es que es dulce es muy rico cuando yo escucho al otro me escucho en el otro como como sonríe como habla como como vive la verdad como el amor sale por sus ojos entonces eso es o sea es riquísimo como 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 no vamos a disfrutar eso cierto Victoria este yo escucho a Silvia y disfruto muchísimo cuando la escucho hablando usted escucho a ti y yo yo disfruto porque así como ella dice que le encanta como hablamos que si los de Venezuela hablan yo me encanta la fuerza la la alegría que ustedes le ponen a la a la entrega de su mensaje entonces todo es perfecto todo absolutamente todo es perfecto como se presenta y disfrutar eso es lo que nos hace felices qué lindo bueno te agradezco muchísimo esta entrevista quedó abierta para lo que necesites ya sabes que acá tienes una amiga una hermana en el camino de la mano de Jesús vamos juntitas así que bueno te mando un beso enorme gracias por tu disposición sé que debes tener unos días ajeteados porque estos días han estado un poco la de la organización y sin embargo la van llevando con tanta paz porque bueno creo que no olvidan al espíritu y eso es lo que lo hace tan pacífico todo me encanta así es sí de verdad me siento feliz con entusiasmo me siento feliz vamos a esperar ese fin de semana milagroso que va a estar genial ¿qué quieres decirle a todos nuestros oyentes? bueno ¿qué les voy a decir? que te des la oportunidad de disfrutar de este espacio en esa fecha nosotros lo estamos haciendo con mucho amor para que simplemente recordemos juntos que la perfecta felicidad es para todos no es para unos y para otros no y la paz es un estado mental pero un estado mental que que tenemos que procurarlo nosotros también entonces bueno estos tres días vamos a estar procurando ese estado de paz y queremos que todos disfruten de eso compartiremos muchos temas que tienen que ver con el curso en milagros habrán muchas respuestas para todos nosotros allí y espero que te espero en ese espacio los esperamos en ese espacio mi bendición mi bendición para ti bendición para el programa bendigo este espacio hermana que le permite a tantos oyentes escuchar la voz de Dios la voz del amor Dios los bendiga un besote grande amén gracias gracias te mando mil besos gracias preciosa adiós besos para toda Venezuela gracias bye